¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Esta noche les vamos a dar la oportunidad a tres pero que sepan actuar que estén dispuestas a todo actuar a ver si tenemos color menudas vamos a buscar de este lado a una chica a ver aquí de este lado necesitamos una chica y quien me va a ayudar también más que están por ahí Jesús yo tengo por aquí a conseguir una chica de acá a ver la mano que quiere venir que quiere tu no quieres venir ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ya tenemos a Jimena ¡Vente Jimena! ¡Bienvenida! 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 Bueno, te vamos a dejar algo Amiga, ¿cómo te llamas? Alejandrina Vengo en Alejandrina para acá, por favor Te presento al dragón Ven Alejandrina Vamos a hacer una escena contigo Todos están listos Porque en este momento estamos en la televisión En la serie del dragón Y tú vas a ser chisca Chisca Eres un relajón, chisca A ver, vamos a hacer una escena Donde acabas de regresar de España Y tú le das una buena regañada El micrófono siempre ha bendido la obra Hola a todos Sí, bueno, listos ¡Acción! Chisca, hermanita Regresaste de España Hacia el tiempo que te viene a ganar de verte Me da mucho gusto Estoy muy tranquila Estuve esta noche con alguien Tengo un poquito de estrellada No, ¿no? ¿No? ¿Cómo? No me vengas, chica No, no se me ha hecho nada Es que Te estuve llamando Y como que no me gustabas Te iba a preguntarle A mí también había un niño ¿Sabes quién? Y no sé También me me gustaba ¿Qué pasó? ¿Has comido con nadie? Chisca, ¿qué es la culpa de la cara? ¿Qué es que tú estás haciendo? No, es comido con nadie Chisca, te estoy diciendo por favor Que te cuides La salud es importante Sabes que este negocio Solamente es de la familia A mí me parece que no somos nada Sí, yo estoy ahí Pero no estuve con nadie Te aseguro Lo muestro Bueno, que la planeé ¡Qué buena actriz eres! Esa chisca se metió de todo Estaba Está la temperatura Ven, chisca Ven Oye, lindo